El árbitro dice que no hay nada, Beltrán en corto, Alvarado que no puede, Abella reventó, ¡qué ritmo de partido! Fuego algo, la presión alta de Chivas fue lo que le dio dividendos importantes para ser subcampeón en el torneo pasado. Hoy, otra vez lo está haciendo, se ve un equipo compenetrado, el 1-4-3-3, le acomoda bastante bien cuando presionan arriba. Y acá viene Virizuela, tocó en corto, ¡el DLV, pegó! ¡Gol! ¡Gol! ¡El Guadalajara! Un gol ilimitado del retache, activalo con solo $10 pesos, lo dijo Pavnovich, había que resurgir, lo dijo que hoy era el día, que esta noche tenía que despertar el Guadalajara, y el equipo dirigido por Pavnovich parece que está despertando, de la mano de Nerva Beltrán que la pegó de larga distancia, Inatajable para Camilo Vargas La mandó a guardar Chivas con su afición Chivas con el corazón en la mano Chivas con orgullo Chivas con honor Lo está ganando 1 a 0 Es un gol por México Gol por la salud que beneficia con 15 matografías Gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDENE Le metió a la parte interna y la mandó a guardar Golazo del Nene Beltrán Golazo, su tercero en el torneo Osvaldo Sánchez 1 a 0 Es un golazo por la presión alta del Cone Grisuela Que va y forcejea, termina ganando Se la cede al Nene que se acomoda Y le pega de forma magistral Tiene buena y media distancia Lo hace de forma perfecta Vencer a Camilo Vargas no es fácil La pelota toma una parábola Y marca su tercero del torneo Golazo de Chivas La Liga MX se vive en VIX Disfruta de la emoción que generan los partidos del fútbol mexicano A través de nuestra plataforma Recuerda, descarga el app de VIX Y no pierdas detalle de la Liga MX No pierdas detalle de la liga MX Y no pierdas detalle de la liga MX